Una cosa es querer comer picante y otra cosa es poder comer picante Hola, soy Yubi El día de hoy como ya está en el título vamos a probar dulces mexicanos Siempre veía los videos de las personas probando dulces mexicanos Siempre era Oye chicos, dame un chip por favor Por cierto, me vestí hoy para la ocasión así súper picantosa Aunque yo realmente no creo que los dulces piquen tanto Y perdón que esté tan emocionada Es que Digan pero dulces mexicanos Está por ahí, todo lo que tengan tamarindo, todo lo que tengan chile son dulces mexicanos Y yo Al fin Vamos a comenzar La primera cosita que vamos a probar Se llama de la rosa mozapán original Uy, yo he olido esto antes ¡Que me rompió! Lo siguiente que voy a probar es esto que se llama pelón pelo rico La mayoría de las cosas que venden en México tienen tamarindo Hay dulces dominicanos que tienen una forma específica de comerse Que tal vez un extranjero no lo sepa Ya se empuja Tutorial para abrir pelo pelo Se empuja desde aquí De... no Bueno en el caso de que ya tengo un poquito afuera Y será así que se come Porque entonces da mucha lucha para comerlo Tiene que haber otra técnica Y yo aquí como un simio Tercera cosa que vamos a probar el día de hoy Son estos escuincles Eso lo escuchas en todas las series mexicanas ¡Escuincles! Vengase pa' acá escuincles Y son unos... unos rabos No No sé Lo siguiente que vamos a probar es esto que se llama chat pot Es una paleta de caramelo macizo con chile en polvo ¿Qué es macizo? Ay Dios Tiene como un polvito ahí adentro No, no es picante Es agrio ya O sea, apagó la ropa A mí no me pica nada Es que... es que yo soy mexicana Y yo te estoy diciendo Mira, mira, mira Lo cogimos Esto es el pasito perro Ese tipo de cosas que tú no te podrías comer delante de la gente Imagínate tú hablando con una niña Pues sí Te decía Que la muchacha estaba Te pasaba, puta mía La siguiente cosa que voy a probar Es esto que se llama Pulparindo Pulparindo de la rosa ¿Cuál era de la rosa? ¡Uy! El mazapán de la rosa también Seguramente este me encanta porque de la rosa, mi amor Bueno Bueno para ti Ajá, ¿y esto cómo se abre ahora? Se parece a pelo pelón Tamarindo Pulparindo tamarindo Lo siguiente que vamos a probar es esto Que se llama... ¿Cómo se llama? Reggerindo chamoy sandía ¿Qué chamoy? Espérate, porque si se llama reggerindo es porque tiene algo adentro, ¿no? Creo que me he quedado sin dientes Me gusta, es una menta... No es guau Pero es una menta normal ¿Qué importa la calificación que yo le dé a un dulce? Lo siguiente que vamos a probar es esto Que viene en una cucharita Me parece algo muy lindo A mí siempre me encantó comer como cositas así en cucharitas Pero el caso es que esta cucharita tiene un dulce Pero no tiene ningún nombre Así que no tengo ni idea de cómo se llama La mayoría de las cosas tiene el mismo como... El mismo sabor Porque sabe igual que pelo pelón Y ese tipo de cosas que tiene tamarindo Y así Como que no le encuentro un sabor un poquito distinto Como que todo hiciera lo mismo Con los mismos ingredientes Pero lo pusieran en diferente envase Con diferente nombre Me gusta Me gusta mucho, me gusta mucho, 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 mucho Porque yo soy mexicana Ay no Ya no me gusta tanto Lo siguiente que vamos a probar Es esto que se llama limón Que se llama limón ¿Cómo se abre? Ya cumplí la envoltura pero... Y lo que tiene adentro sabe raro No me gusta No me gusta limón Bueno, sí No me gusta limón Lo siguiente que vamos a probar es Lucas Bombazo Que da así Esto parece una licuadora Como cuando tú estás haciendo un jugo ¿Por qué los dulces mexicanos tienen como una forma Súper extraña de abrirse y comerse? No sé ¿Cómo se fueron? Esto vino con una bolita aquí adentro No entendí No entendí ¿Y esta es la cucharita? Yo supongo Esta es mi cara Como que... Lo siguiente que vamos a probar Rocachera Una mejor manera de roquear Coletro se ve como marrón Tiene capas Cuatro chiles Me gustan los cacheles Ahora voy a probar Dubalín 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 Fresa Y chocolate Este tipo de cosas Yo la vendía en República Dominicana Lado blanco Y un lado de chocolate Y juntos sabían muy muy bueno Los famosos takis Los famosos takis Y tiene un fuego aquí Una cosa Como que tú te encendías El agüita preparada Por si acaso Se siente Se siente Se siente Pero según los videos que vi Estaba todo el mundo vuelto loco Que le picaba Ay Dios mío Que quiero leche Que quiero agua Yo no Y yo estoy bebiendo agua Porque O sea Ya Como que parte del video Pero no es que yo no necesite Realmente Siento que esto es justo Lo mismo que esto Una versión gigante Yo no sé si abrirlo Lo mismo Los dulzones americanos Tienen una paridad Y es que realmente No son dulzón O agrio Mucha sal Chile Tamarindo Limón Y mantienes todo el tiempo Tu cara Como que Esto se ve que es Familia de pelón Pelón pelo rico Porque dice pelón peloneta Y esto Yo sé que esto No viene de esa forma O sea La imagen se ve diferente Ay es Es blandita Tiene agua dentro duro Esta paleta Que no la voy a probar Porque ya la he probado No sabía que eran de México Pero mi primo Llevó un paquete De estas paletas Nadie le hizo caso Porque resulta Que alguien probó Las paletas Y no les gustó Que esa paleta Son malísima No sé qué Yo la probé No fue que me fascinó Seguí 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 Y dentro de la paleta Hay un sabor a mango Súper rico Cuando yo le dije eso a la gente Mi tío agarró la paleta Y la entró debajo del agua caliente Toda la parte externa Comenzó a derretirse Así que cuando se entró la paleta Solamente con el mango A él le fascinó Sinceramente Comerse la parte externa Es como una tortura Es como cuando tú te comes algo Por llegar al mango Tú estás sufriendo ahí Para poder llegar al mango Así que no la voy a abrir Y ya sé cómo saben Pero quería decir ese dato Porque si en algún momento Te toca probar esta paleta Y tú dices Ay, no, no me gusta Pues sepa que dentro de ella Hay un tesoro, mi hermano La última cosa que voy a probar Esto Se llaman canelitas Canelitas, canelita, canelita, canelita Yo dije a mí me encantó Galletas de canela Y de un amor mexicano me saltó Canelitas Prueba las canelitas La probé y me fascinó Yo me estaba comiendo todas las galletas Como si era mía Pero yo me estaba haciendo la loca Ya, esta es la última cosa que vamos a probar ¿Por qué la cámara tiene que aportarse Cuando voy a probar la última cosa? Le estaba diciendo Que me dieron a probar las canelitas Y yo me la comencé a comer Como si era mía Pero a mí no me importó Porque la persona ni siquiera Yo la iba a volver a ver en mucho tiempo Ni siquiera la he vuelto a ver Debe saber Que yo dije Bueno, si hable de mí Es por ahí Yo no me voy a enterar La galleta de canela está muy buena La fruta americana Yo no la encontraba tan fácil Y siempre era como Que ¿Dónde hay galletas de canela? Canelitas Para eso hicieron Las canelitas Ay, mira cómo vienen Vienen como muchas Muchas Vamos a usar la técnica Que he estado usando En todo este video Dime, ¿Qué tú quieres que yo te diga, cariño? Esto es canela Esto tiene que estar rico Porque esto es canela Hasta aquí el video de hoy Me despido Mientras me como las canelitas 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 No olvides darle like Suscribirte Comentar Ya tú sabes esa cosa Bla, 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 bla Una cosa Si tú te gustas este video Tú puedes comentarlo O sea, tú le das like Pero tú puedes comentarlo Tú no tienes que ir A diciembre en privado Como que mira Me gustó tu video Mi loca No Comenta el video Coméntalo Nos vemos Y compártelo También Compártelo Bye Música Música